Dios es un Dios grande, Dios es un Dios poderoso. Dice la Biblia que los ídolos, los ídolos tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no caminan, tienen brazos pero no obran. Pero nuestro Dios es el Dios viviente, nuestro Dios es el Dios vivo y nuestro Dios tiene ojos y ve, tiene oídos y oye, tiene pies y camina y tiene manos y sus manos están extendidas hacia esta iglesia. Él es el Dios viviente y me encanta ese nombre de Dios. En hebreo es el Hai, el Hai es el Dios viviente, el Dios vivo y me gusta pensar en eso, que nuestro Dios no es un Dios muerto, no es un ídolo. Nuestro Dios es el Dios vivo, es el Dios todopoderoso, es el Dios de la gloria, es el Dios de poder, es el Dios de autoridad, es el Dios de sabiduría, es el Dios de la victoria. Servimos a un gran Dios, servimos a un gran Dios. Y en esta, iba a decir en esta mañana, estoy acostumbrado a todo en esta mañana, ¿verdad? Pero en esta noche me gustaría compartir acerca de un versículo y vamos a sacar algunas enseñanzas de este versículo y vamos a irnos a Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Vamos a meditar en esta tarde, en este versículo precioso que encontramos en Hechos, capítulo 3, versículo 19. El apóstol Pedro está hablando aquí y dice así que Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a leerlo todos juntos porque dice la Biblia que la fe es por el oír. Por tanto, vamos a levantar nuestras voces para que podamos recibir fe. Vamos a confesar este versículo con nuestras voces. Vamos a leer todos juntos. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos. En griego la palabra, la palabra que aquí se usa es metanoeo. Metanoeo quiere decir un cambio de mentalidad o un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en nuestra mentalidad. Y es importante cambiar nuestra mentalidad porque la Biblia enseña que somos lo que pensamos en Proverbios, capítulo 23 y versículo 7. Nosotros somos lo que pensamos y lo que pensamos determinará lo que llegaremos a ser. Lo que pensamos hoy determinará nuestro futuro. Un día leí una frase muy interesante que me impactó bastante. Dice, los pensamientos producen palabras. Las palabras producen acciones. Las acciones producen hábitos. Los hábitos producen un estilo de vida. Un estilo de vida produce un carácter y un carácter produce un destino. Por tanto, lo que pensamos determinará nuestro destino. Lo que pensamos hoy determinará nuestro mañana, nuestro futuro. Por eso el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro nos está diciendo en este versículo arrepentíos. ¿Y qué nos está diciendo? Cambiad vuestra manera de pensar. Cambiad de mentalidad. Y como iglesia debemos estar en este proceso de cambio. En este proceso de arrepentimiento. Y este cambio va a producir en nosotros cosas positivas. Este cambio va a traer a la iglesia bendición. Este cambio va a traer a la iglesia cosas buenas. Este cambio no es un cambio a peor. Es un cambio a mejor. La palabra arrepentimiento cuando la vemos en la Biblia es un cambio, pero es un cambio a mejor. Y nunca un cambio a peor. El arrepentimiento va a traer cosas positivas. El arrepentimiento, el cambio de mentalidad va a producir que tengamos los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, son pensamientos de victoria, son pensamientos de bien. Mis pensamientos son pensamientos de bien, dice el Señor. Este cambio de mentalidad va a producir que tengamos sus pensamientos. Tenemos un pasaje muy interesante. Cuando Moisés envía a los doce espías a reconocer la tierra de Canaán. Dios le dice a Moisés que envíe a doce hombres para reconocer la tierra de Canaán. Y todos podemos leer en la palabra de Dios que la tierra de Canaán era una tierra muy buena. Era una tierra donde había mucho fruto y donde el fruto era inmenso, era gigantesco. Se necesitaban dos hombres para cargar un racimo de uvas. Era una tierra buena. Una tierra fértil. Y sin embargo tenemos el informe de diez espías. El informe negativo de diez espías en Números capítulo 13, versículo 33. Vamos a ver lo que dijeron diez espías. Dijeron así, vimos allí gigantes. Vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Hay diez espías que dicen, éramos como langostas. Por tanto podemos decir que estos espías tenían mentalidad de langosta. Tenían mentalidad de langosta. Sin embargo, Josué y Caleb no tenían mentalidades de langosta, ni tenían mentalidad de saltamontes. Josué y Caleb tenían una mentalidad de vencedor. Tenían una mentalidad de conquistador. Por eso en Números capítulo 14, versículo 9, podemos leer que dicen, Josué y Caleb dicen, No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. Podemos ver que el informe de Josué, el informe de Caleb, era un informe diferente porque tenían una mentalidad diferente. Por tanto, debemos cambiar nuestra mentalidad carnal en una mentalidad espiritual, nuestra mentalidad de langosta por una mentalidad de vencedor. Y nuestra mentalidad limitada, una mentalidad que nos limita, la debemos cambiar por una mentalidad que no nos limita. Una mentalidad que dice sí a la promesa de Dios, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas son sí y en el amén. Vamos a cambiar nuestra mentalidad limitada por una mentalidad sin límites. ¿Y cómo podemos cambiar nuestra mentalidad? ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? Si vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, podemos encontrar la respuesta. ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar en Romanos capítulo 12, versículo 2, encontramos la respuesta? Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por tanto, renovando nuestro entendimiento, cuando renovamos nuestro entendimiento, se produce el cambio de mentalidad. Este versículo nos está diciendo que cuando renovamos nuestro entendimiento, se produce una transformación en nuestras vidas. Por eso dice, transformaos. ¿Y cómo nos podemos transformar? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por tanto, si nuestro entendimiento es renovado, nuestra vida es transformada y nuestra mentalidad va a ser cambiada. Vamos a cambiar de mentalidad. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios va a producir un metanoeo, va a producir un arrepentimiento, un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio de mentalidad. Jesús dijo en Lucas capítulo 11, versículo 28, Bienaventurado el que oye y guarda la palabra de Dios. Bienaventurado el que oye y guarda la palabra de Dios. Si oímos la palabra de Dios, y no solamente oímos, sino somos hacedores, guardamos la palabra de Dios, dice la Biblia que somos bienaventurados. Y somos bienaventurados porque nuestra mentalidad va a ser cambiada y nuestra vida va a ser transformada. Por eso somos felices cuando oímos su palabra y cuando escuchamos su voz y cuando permitimos que la palabra de Dios forme parte de nuestro ser. Hay muchos cristianos, hay muchos cristianos que tenemos conceptos erróneos acerca de Dios, conceptos falsos acerca de Dios. Y estos conceptos, estas ideas erróneas nos pueden venir por la tradición, nos puede venir por la ignorancia, o nos puede venir por experiencias negativas que hayamos tenido en el pasado. Sin embargo, cuando leemos la palabra de Dios, estamos leyendo la verdad. A mí me gusta decir que la palabra de Dios es la verdad acerca de la verdad. La palabra de Dios es la verdad acerca de la verdad. Y cuando leemos la palabra de Dios, podemos comprobar que Dios no es el que te mete en la aflicción. Dios es el que te saca de la aflicción. Y eso lo vemos en el Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. También tenemos que Dios no es el que te envía una enfermedad. Dios es el que te quita la enfermedad. Dios es el que te sana la enfermedad. Dice la Biblia en el Salmo 103, versículo 3. Bendice a mamía Jehová, bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. También tenemos en otro Salmo que dice, le envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. A mí me gusta mucho ese versículo. Él envía su palabra y la palabra de Dios la tenemos aquí dentro. Y Él envía su palabra. Y Él nos sana y nos libra de la ruina. Dios no es el que te maldice. Dios es el que te bendice. Y eso lo podemos ver en Efesios 1.3. Cuando dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Por tanto, Dios no es un Dios malo. Dios no es el que te maldice. Dios es el que te bendice. Dios no es el que te acusa. Dios no es el acusador de nuestros hermanos. Dios no es el que te acusa. Dios es el que te justifica. Dios es el que te cubre. Dios es el que te perdona. Dice la Biblia en Romanos 8.33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos acusará? Dios nos ha justificado. También la Biblia nos dice que Dios no es un agua a fiestas. Hay gente que piensa que la voluntad de Dios es algo negativo, es algo malo. Pero hemos leído en Romanos 12.2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Y si no vemos así la voluntad de Dios es porque nuestra mente no ha sido renovada. Y pensamos que la voluntad de Dios es mala, pero la voluntad de Dios no es mala. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios no ha venido a tu vida para ahogarte la fiesta. Sino todo lo contrario. Él quiere darte una fiesta continua en su presencia. Dice Cantar de los Cantares. Él me llevó a la casa del banquete. Él me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. También dice el Salmo 23 que Él prepara una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y en esa mesa hay bendición. En esa mesa hay cosas buenas para ti, cosas buenas para mí. Hubo una persona que le dijo a un pastor, Pastor, yo quiero que ores por mí para que el diablo no me ataque más. Y el pastor le dijo, bueno, ¿qué quieres, morirte ya? Quiero que sepas una cosa. Mientras que estemos aquí en la Biblia vamos a tener guerra, vamos a tener batallas, vamos a tener conflictos, vamos a tener ataques. Pero la Biblia dice que hay una fiesta continua para el justo. Y si nosotros estamos en la presencia de Dios, dice Dios que Él prepara una mesa. ¿Delante de quién? Delante de mis adversarios. Dios no quita a mis adversarios. Están ahí mirándome. Pero yo tengo una fiesta. Yo tengo una fiesta. Dios ha preparado una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí están mis angustiadores, pero yo aquí estoy pasándomelo bien con mis hermanos de Madrid. Aleluya. Una fiesta continua, una bendición continua para nosotros. Dios no es tu adversario. Dios no es tu enemigo. Dios es el que te ayuda. Dios es el que te anima. Dios es el que te levanta. Dios es el que te quiere fortalecer. Dios es el que te ama de verdad. Dios es nuestro amigo. Él no es el adversario. Él no es el enemigo. Y si entendemos todo esto, si entendemos la palabra de Dios, nuestra mentalidad va a empezar a cambiar. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero es interesante notar en este versículo que no dice la verdad os hará libres. Dice que cuando conozcas la verdad, conoceréis la verdad. Entonces podemos decir que la verdad conocida es la verdad que libera. Pero si no conoces la verdad, no, no tendrás liberación, no tendrás liberación. Por tanto, la verdad conocida es la verdad que libera. La verdad conocida es la verdad que va a cambiar nuestras vidas, que va a transformar nuestras vidas. Y si no conocemos la verdad acerca de la verdad, si no conocemos la palabra de Dios, seguiremos teniendo una mentalidad de saltamontes, una mentalidad de mosquito, una mentalidad de langosta, donde el no puedo, el no puedo, va a limitar nuestras vidas. El no puedo, el no podremos, va a limitar nuestras vidas. Es que yo no puedo cambiar, es que yo no puedo predicar a mi vecino, es que yo no puedo alabar a Dios, o es que yo no puedo ser sanado, es que yo no puedo dejar este hábito, es que yo no puedo vivir en victoria. Mira, si has estado diciendo eso, yo te animo en esta noche a que te arrepientas. Arrepiéntete, empieza a cambiar de mentalidad, empieza a cambiar tu manera de pensar, porque si cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Debemos tener una mentalidad de vencedor, una mentalidad de conquistador. Dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la mentalidad y el pensamiento que debemos tener, que debemos albergar en nuestro corazón, Señor, todo lo puedo, todo lo puedo. Dice la Biblia, al que cree todo le es posible, al que cree todo le es posible. La Biblia nos llama a ti y a mí creyentes, somos creyentes. Y eso quiere decir que creemos, que creemos. Por tanto, podemos decir, todo es posible para mí porque creo. Amén. Todo es posible para mí porque creo. Yo soy un creyente, yo soy un creyente, yo no soy un incrédulo. Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo sino creyente. No seas incrédulo sino creyente. El creyente, el que cree, verá la gloria de Dios. El creyente verá la gloria de Dios. Me encanta un versículo que encontramos en Zacarías, capítulo 4, versículo 7. El Señor está hablando y dice, ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Y el monte en este pasaje puede representar cualquier obstáculo que haya en tu camino. Cualquier obstáculo que te esté impidiendo caminar una vida cristiana victoriosa y como Dios quiere y manda, como decimos aquí. Como Dios quiere y manda. Ese obstáculo te quiere impedir que tú camines. ¿Y qué debemos hacer con ese obstáculo? Cristo dijo, todo aquel, cualquiera que digiere a este monte. En Marcos 11, 23, cualquiera que digiere a este monte, debemos hablar al monte. ¿Y qué debemos decirle? ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh pobreza? ¿Quién eres tú, oh enfermedad? ¿Quién eres tú, espíritu de temor? ¿Quién eres tú, espíritu de cobardía? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Eso lo hago para que despertéis, si os gusta. No, no. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de mí, debemos proclamar, delante de mí serás reducido a llanura. Y estaba pensando en esto, ¿Quién eres tú, quién eres tú? Y me acordé de las palabras de David, cuando David va a enfrentarse con Goliat, y él dice, ¿Pero quién es este filisteo incircunciso? Y eso lo tenemos en Primera de Samuel, 17, 26. ¡David, Davidcillo! Davidcillo dice, ¿Pero quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Pero quién es este filisteo? Este filisteo, ¿Quién es este gigante? Y todos sabemos que David venció. ¿Y por qué venció? Porque tenía una mentalidad diferente. Tenía una mentalidad diferente. David tenía una mentalidad de conquistador. David tenía una mentalidad de vencedor. ¿Y por qué cogió cinco piedras? Dice la Biblia. Esto es gratis. Bueno, ¿por qué cogió cinco piedras? Dice la Biblia que David escogió. No dice que cogió. Dice que escogió cinco piedras. Y yo creo que David tenía mucho vicio con la onda. Tenía mucho vicio. Él sabía que la primera podía liquidarse ese gigante. Y no cogió una o dos porque dice, bueno, si fallo la primera puedo coger. Ve a coger dos o tres. No coge dos o tres. Él escoge cinco. ¿Y por qué escoge cinco? La respuesta la encontramos en Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 22. Dice la Biblia que Goliat tenía cuatro hermanos. Dice la Biblia que Goliat tenía cuatro hermanos. Entonces David dice, bueno, cuando yo me cargue a Goliat, seguramente que los hermanos van a salir. Y voy a tenerme que liquidar a los otros cuatro. Eso es una mentalidad de vencedor. Eso es una mentalidad de conquistador. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener. ¡Arrepentíos! Cambiad vuestra mentalidad. Cambiemos nuestra mentalidad. La verdad es que de vez en cuando te pierdes, ¿no? En tus notas. De vez en cuando te pierdes. Sobre todo cuando termina algo así, ¿verdad? Pero vamos a volver a Hechos 3, 19. Hechos 3, 19. Un versículo precioso. Estamos meditando en este versículo, en este día. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Y la palabra aquí en griego es epístrefo. Y epístrefo implica que debemos volvernos a o volvernos hacia. Por tanto, si nos convertimos, nos estamos volviendo a Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona se vuelve a Dios? Cuando una persona se vuelve a Dios o camina hacia Dios, se está alejando del pecado. Porque cuanto más cerca estemos de Dios, y yo lo creo con todo mi corazón, y si no, no lo predicaría, ni lo diría. Cuanto más cerca estemos de Dios, más lejos vamos a estar del pecado. Pero, cuanto más cerca estemos del pecado, más lejos vamos a estar de Dios. Por eso debemos volvernos a Dios. Debemos acercarnos a Dios. Y dice la Biblia que cuando nos volvemos a Dios, Él se vuelve a nosotros. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y cuando Dios se acerca a nuestras vidas, es para bendecirnos. Cuando Dios se acerca a tu vida, cuando Dios se acerca a mi vida, es para algo bueno. Es para algo bueno. Es para sanarme. Es para tocarme. Es para abrazarme. Es para levantarme. Es para guiarme. Es para hablarme. Fortalecer mi vida. Debemos volvernos a Dios. Hay muchos cristianos que dicen, no pasa nada si no voy, si este domingo no voy a la reunión. No pasa nada si no leo la Biblia hoy. No pasa nada si llevo una semana sin leer la Biblia. No pasa nada si llevo una semana sin orar. Y no pasa nada si no tengo una relación con hermanos en Cristo. Pero mira, si seguimos así con el no pasa nada, si esto no pasa nada, si lo otro. Yo he visto a cristianos apartarse de los caminos de Dios. A través del no pasa nada, si, no pasa nada, si. Yo he visto a cristianos porque quiero decirte algo. Una caída, una caída, no se consigue de la noche a la mañana, es un proceso. Dice la Biblia que las pequeñas zorras, las zorritas, echan a perder la viña. Por tanto nosotros debemos quitar toda zorrita de nuestra vida. No debemos permitir que las cosas pequeñas destruyan nuestro testimonio y nuestras vidas. Las pequeñas zorritas echan a perder la viña. Cosas pequeñas, detalles insignificantes pueden echar a perder nuestra vida. Pueden echar a perder nuestra vida. Debemos convertirnos. Debemos volvernos a Dios. Y siempre que nos volvamos a Dios, recuerda esto, siempre que nos volvemos a Dios, vamos a estar alejándonos del pecado. Vamos a estar alejándonos del pecado. Y seguimos leyendo en Hechos 3.19, dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aquí tenemos la primera consecuencia de nuestro arrepentimiento y de nuestra conversión. La primera consecuencia es para que sean borrados nuestros pecados. En español, la palabra para indica finalidad y propósito. Indica finalidad, perdón, y propósito. Por tanto, podemos ver que hay dos consecuencias. Hay dos consecuencias cuando nuestra mentalidad está siendo cambiada. La primera es que nuestros pecados serán borrados. Hay un versículo que me encanta en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y dice así, Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Por tanto, si nos convertimos, si nos volvemos a Dios, si nos alejamos del pecado, dice la palabra de Dios, que Él nos va a oír desde los cielos, Él nos va a perdonar, y además, Él va a sanar nuestras vidas. Él va a sanar nuestro corazón. Él va a sanar nuestras familias. Él va a sanar nuestra iglesia, nuestra España. Hechos 3, 19. Aquí podemos ver la segunda consecuencia del arrepentimiento y la conversión. Dice, ¿para qué? El segundo, ¿para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos, en griego, aquí está usando la palabra kairos. Y kairos es un tiempo oportuno para que Dios pueda obrar. Es un tiempo oportuno para que Dios obre. Kairos es un tiempo que marca una época. Hay otra palabra para tiempo en griego que es kronos. Y kronos nos está hablando de la duración de un periodo. Pero la palabra kairos nos habla de la calidad de un periodo de tiempo. Por tanto, si queremos tener un tiempo de calidad como iglesia, si queremos experimentar tiempos oportunos para que Dios obre, debemos cambiar nuestra mentalidad, debemos acercarnos a Dios, debemos volvernos a Dios, debemos clamar a Dios. Y Él dice que vamos a tener tiempos de refrigerio. Dios va a enviar tiempos de refrigerio de su presencia. Y de tiempos de refrigerio. Yo miré otras versiones y encontré, encontré que el agua está bien. Pero yo miré otras versiones y encontré tiempos de alivio. Tiempos de alivio, tiempos de consuelo y tiempos de descanso. Y decidí mirar la palabra refrigerio en mi diccionario porque a mí me sonaba como refrigerador. Me sonaba, no sé por qué, refrigerio, refrigerador, refrigerorífico. Digo, algo fresco, algo fresco tiene que estar aquí. De verdad, tiene que haber algo fresco. Y entonces en mi diccionario, no tengo un buen diccionario, lo compré en esto de todo a cien y tal. Pero bueno, en este caso sí me bendijo. Dice, refrigerio es un alivio que se siente con una cosa fresca. Tiempo de refrigerio es un alivio que vamos a sentir con una cosa fresca. Y cuando yo empecé a pensar, una cosa fresca, a ver, una cosa fresca, una cosa fresca, y dije, ya sé, ya sé. Esto a mí me está diciendo algo del río de Dios. Esto me está hablando a mí del viento del espíritu, del aliento de Dios, del aliento de vida. Entonces entendí que cuando nosotros nos volvemos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros y esto produce un tiempo oportuno en el cual Dios puede obrar y Dios puede mandar tiempos de alivio, tiempos de consuelo, tiempos de descanso y tiempos que van a traer frescor y crecimiento a nuestras vidas. Tiempos de refrigerio. Entonces este versículo podría quedarnos así. Cambiad vuestra mentalidad y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor ríos de vida que traerán consuelo, alivio, descanso y frescor a nuestras vidas. Cambiad vuestra mentalidad y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor ríos de vida que traerán consuelo, alivio, descanso y frescor a nuestras vidas. ¿Quién puede decir amén? Aleluya. El cambio de mentalidad, el cambio de mentalidad, el cambio en nuestra manera de pensar y el volvernos a Dios va a producir un kairos, va a producir un tiempo oportuno y en ese tiempo oportuno va a ser cuando Dios va a obrar y Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Vamos a ver sanidades, vamos a ver liberaciones, vamos a ver milagros con los autobuses y milagros con el metro y milagros con diferentes cosas, pero vamos a estar viviendo un tiempo oportuno, vamos a vivir tiempos de refrigerio y tiempos de avivamiento, pero debemos volvernos a Dios para que Él se vuelva a nosotros, debemos acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros, debemos cambiar nuestra mentalidad, no debemos tener una mentalidad de langosta, debemos tener una mentalidad de vencedor, una mentalidad de conquistador, una mentalidad que dice sí a Dios, sí a Dios y no a las mentiras del diablo, sí a Dios y no al mundo. ¿Amén? Hay mucha gente que dice, yo creo que todavía no es el tiempo para España, yo creo que todavía no es el tiempo para la iglesia, pero déjame decirte en esta noche, déjame decirte que hay cosas que como iglesia debemos hacer si queremos ver la mano de Dios obrando en medio de nosotros, hay cosas que el pueblo de Dios debe hacer, si tú no tienes, dice la Biblia, no es porque Dios no te quiera dar, es porque no pides, por tanto si tú pides, vas a recibir, si tú llamas, la puerta se abrirá, si tú buscas, vas a encontrar, si tú clamas a Dios, dice clama a mí, ¿yo qué? ¡Amén! Clama a mí, yo te responderé, si tú no clamas a Dios, Él no responde, tú tienes una parte, tú tienes un papel que hacer, clama a mí y yo te responderé, y si tú crees en Él, dice la Biblia que serás salvo, pero ¿qué debemos hacer? Poner nuestra fe en Él, poner nuestra confianza en Él, por tanto vemos que el hombre tiene un papel que desempeñar en todo este plan de Dios, debemos cambiar nuestra mentalidad, debemos acercarnos a Dios, volvernos a Dios y van a venir de su presencia tiempos de refrigerio, tiempos de restauración y tiempos de avivamiento, nuestros corazones van a ser aliviados, nuestros corazones van a ser fortalecidos, nuestros corazones van a ser levantados, por esos tiempos de avivamiento, esos tiempos de refrigerio. ¿Amén? ¿Queremos ver que el río de Dios fluya en esta iglesia? Yo lo quiero ver con todo mi corazón, pero yo sé que posiblemente no lo vea aquí, pero yo sé que Gregorio me llamará y dirá, oye, lo que tú predicaste funciona, lo que tú predicaste funciona, la congregación está volviéndose a Dios, estamos buscando a Dios como nunca antes, estamos buscando el rostro de Dios, y la Biblia dice, si mi pueblo se humillara, ¿y qué es eso de humillarse? Es reconocer que sin Él nada somos, sin Él nada tenemos y sin Él nada podemos hacer, por tanto, si nos humillamos, si buscamos su rostro, si buscamos su rostro, si buscamos su rostro, Él va a oírnos, Él va a oír a la iglesia de Madrid, y Él va a manifestar su presencia, Él va a perdonar nuestros pecados, y Él va a sanar nuestra tierra, y yo quiero verlo, yo quiero oírlo, yo quiero que cuando llame a Gregorio, Gregorio me llame a mí, me diga buenas cosas, y yo sé que me va a decir buenas cosas, porque tiempos buenos se acercan, lo mejor está por llegar, créelo en tu corazón, lo mejor está por llegar, y lo bueno acaba de empezar. ¿Amén? Pues que Dios os bendiga a todos, os amo con todo mi corazón, Gregorio. Vamos a ponernos de pie. Pues invitaría a Manolo a tocar la guitarra, pero está rota, bueno, falta una cuerda. Pero lo que queremos hacer, ¿habéis visto Pasión esta tarde o qué? ¿Sí? Este hombre parece que tiene prisa para un autobús que viene, ¿no? Eso está bien, eso está bien. Porque había una palabra adentro que tenía que salir. Amén. Eso. Amén. Y buena palabra. Así que quiero invitaros a hacer algo conmigo. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias. Queremos convertirnos en lo que tú deseas. Amén. Amén. Queremos aprovechar de este tiempo, Kairos. Amén. Tiempo de calidad. Amén. Padre, ponemos un físico.